No quiero vestir, me quiero vestir Y nos vio la luz del día en ningún minuto La fuimos cara a los días de viaje Y venía fracturada No le voy a decir de dónde No le voy a decir las iniciales del lugar En el cocci Aquí está, gana que el diro Pero tengo que decir Que no venía fracturada Venía bien cuidada Y sí, bueno, pero también me han hecho cosas ricas Y sin ropa Algo de escote se puso hoy día, gana Un poquito de escote Oigan, se tira, no sé si dice esta palabra ¿A qué? Peo ¿Peo? Sí, está bien ¡Ah! ¿Cómo? Se tira un peo en Instagram y tiene 400.000 likes Es increíble Es verdad Dice que tiene fotografías de su trasero nuevo, porque eso operó Se le hicieron nada más ¡Me lo muestres! Y lo vamos a mostrar en algún minuto porque dijo que iba a regalar esas fotos ¡Aquí está Julie Caña! ¡Ale! Ahí está Julie Bien, una veterana de la televisión De hecho, es la mujer que lleva más tiempo en la tele Ex Calle 7 Ex Miss Chile Ex... no sé de qué más, Camila ¡Chom! ¡Ya, pues! ¡Ahí está! ¡Camila Andrade! ¡Bravo, que inteligente! ¡Inotable! ¡Hola! ¡Buenas noches! Gracias, gracias Su padre es una leyenda de la televisión Tiene uno de los estelares más importantes y longevos en la televisión de este país ¡Toma! Su padre ha construido una carrera de más de 30 años en la tele ¡Aguante, Quichemalí! Bueno, no tenemos al padre, pero tenemos al hijo ¡Aquí está Alfredo Lamarillo! ¡Aguante, Quichemalí! ¡Aguante, Quichemalí! ¡Qué falta de respeto! Bueno, también no he hecho nada en realidad como con él Pero que hace un VHS podría ser nombrado Claro que no Es una especie de Buda de los Suburbios Es un componedor de huesos Alquinista de las emociones Y las verdades además Es un soldador al arco Es un animal de televisión Un animal de las comunicaciones Es un animal en el fondo ¡Cuál está Juan Andrés Salfate! ¡Viva Minassi! ¡Viva Minassi! Muy bueno con hueá Muy bueno Oigan, ayer hizo arder las redes sociales Hoy viene a responder las dudas de la gente Y a enseñarnos un poco más de los temblores, por supuesto Desde Brasil ¡Aquí está! ¡Avora! ¡Gracias! 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 Ya, oigan, les quiero contar. Pongan atención. Pongan atención porque esta noche casi somos. ¡Pero dámelo! Ok. Conspiración Salfate. Hoy día, los terremotos más catastróficos. ¡Memes del terremoto! Aquí nos reímos de eso. Si pasan las películas, pasan la vida real. Todo eso en el capítulo que comenzamos ahora. ¡Así son los bienvenidos! ¡Muy bien! ¡Excelente, mi amigo mío! Ok. Haroldo, ¿todo bien? ¡Bienvenido de vuelta! ¡Gracias! ¿Cómo se sentía? Está como en tu casa ya, ¿no? Un gusto, un gusto. Y bueno, es que bueno es que... que no tembló. ¡Sí! ¡Esta noche es nuevo! ¡Sí! Vamos, vamos a aprovechar mucho esa noche. Vamos a hablar esto porque tembló hoy hace un par de horas en Valpo. ¡Ah! 4-4, hubo un temblor en el norte también. Exactamente. En 5 y algo. Vamos a hablar acerca de eso, por supuesto. Pero antes de eso, el maestro de maestros, ya lo anuncié. Aquí está Conspiración Salfate. Por lo de play, señor director. Porque, a ver, quiero aclarar lo siguiente. Hoy día contamos una vez más con la gratificante presencia de Haroldo Maciel. Y por lo tanto, nos vamos a hacer cargo del tema de los sismos y respecto a lo que se puede venir como pronóstico en los próximos días. Sin embargo, hoy día queremos agasajarlo. Queremos hacer algo que sea un poquito más distendido, que usted se sienta en este programa, que, por supuesto, es su casa. Pero vamos, primero, a los datos de rigor, maestro. Dejeme agregar. A los datos de rigor, maestro. Una cosa. Es tanto esta casa. Sí. El hashtag de hoy, ahí está. Es gato. Aroldo es tuyo. Toma. A ese. Aroldo es tuyo. Así que escriban y pregunten lo que quieran, que a Aroldo lo tenemos aquí en vivo y en directo. Aroldiño. Hoy día, cuando eran pasados las 3 de la tarde, 15 con 12 minutos, tembló. Pero, ojo, curioso. Tenemos preguntas para Aroldo Maciel porque esta vez fue en el norte, amigos míos. Tenemos titular. Esta vez, Sismo dice de 5,4. Atención, gente del norte, querida, que está preguntando qué pasa con ellos. Tembló. 5,4. Acuérdense, Aroldo siempre nos avisa de 5,4, 5,5 hacia arriba. Y esto sucedió. Esto es la escala Richter que revisa a tres regiones del extremo norte del país. Esto sucede a 44 kilómetros al sur de Camilla. Ni más ni menos, 107 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, fue relativamente suave. Pero escúchame que las personas del norte de inmediato comenzaron a utilizar sus redes sociales. Esto se sintió en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Y lo que decía Cristian hace un momento. Hace poquito menos de una hora volvió a temblar en Valparaíso. Atención porque el Centro de Simbología Chilena lo colocó en su Twitter, en su página oficial. Ahora local. Obviamente lo estoy leyendo de la pantalla. Muchas gracias. 4,1. Ahí está. A 11 kilómetros al suroeste de Valparaíso. A seguiendas de estos han vuelto a temblar. Un 3,4 y un 3,3. Tal como lo anticipó Aroldo, las intensidades han llegado a 5 durante la tarde. Y la verdad es que esto no se ha detenido en el tiempo. Y este temblor de Valparaíso, Aroldo, muchachos, viene después de una ventana. ¿Cómo le llaman? Una laguna sísmica. Hay dos conceptos que me preguntan. La laguna sísmica es en un lugar donde algún momento hubo un gran terremoto. Por muchos años no se ha movido la tierra. Vale decir, está generando energía que en algún momento va a explosionar. Y lo otro es silencio sísmico. Que tiembla, 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 tiembla. Que en silencio una pausa. Y es como agarrar a vuelo. Eso pasó hoy. Y eso pasó. Se descargó con todo. Así es. Oye, Aroldo, este 4-1-4-2 estaba previsto. Estaba dentro de las probabilidades. Son solamente réplicas. Perfecto. Así que esto está dentro de la normalidad. No nos cabe a decir que se vienen réplicas. Pero hay algo que está llamando muy la atención. El ETAVO. ¿El ETAVO? ¿La gente de Santo Antonio? ¿La gente de Central? Sí, porque me llegan muchos correos diciendo que hubo tres temblores en menos de media hora. Es verdad, muy fuerte. Y bueno, a ver lo que pasa porque eso puede señalar algo. Y con respecto al 5,4 que hubo en el norte del país, ¿eso es algo que nos viene de otro lado del mundo? Yo... Hay dos posibilidades. Ok. O esto partió de Eijón Central y migró hacia abajo. O se vio desde Fiji o California. Bueno. Habría que hacer el cálculo efectivamente. Perfecto. ¿Te acuerdas que lo enseñó? O sea, uno ve el número, entiende por la intensidad cuántos días hacia atrás debiera haber para las personas saber qué conexión de punto con el planeta tener con nosotros. Ojo, que hoy día, más adelante lo vamos a hacer, pero escúchame, más fácil que nunca. Pero hay manzana. No es para que la gente se preparara. Por supuesto, hombre. No para generar este miedo, ese puto, viene el gran terremoto, huyamos por la izquierda. No. Preparémonos. Exactamente. Que se maneje con la información, que es el poder que nosotros como programa le estamos entregando. Que usted tenga la herramienta y que no le pille desprevenido. Bien. Así es. Maestro, ¿dónde continúa ahora? Atención, vamos a continuar entonces. Esta vez se lo quiero invitar a lo siguiente. Vamos a revisar los cinco terremotos más grandes en la historia en el último tiempo. Atención, en los últimos años, ¿cuáles han sido los cinco más grandes terremotos? ¿Dónde sucedió? ¿Cuántos de estos más grandes cinco terremotos de la historia incluyen a Chile? Que por supuesto se lleva el premio gordo. ¿Cuántos fallecieron, hubieron? Y finalmente, ¿a qué tenemos que tenerle más miedo? ¿Un terremoto o un tsunami? Ah, mira. Oye, tenemos que ir a una pausa comercial cortita ahora. Oh. Pero me gustaría dejar una pregunta planteada a Haroldo. Y una pregunta que ha llegado a través de las redes sociales con el hashtag al Twitter de AsíSomosOficial. La pregunta, Haroldo, yo sé que es una pregunta bien compleja. No sé si será fácil de contestar, pero creo que me lo contesta a la vuelta de esta pausa. Y es, ¿cuándo vendría y dónde el próximo gran terremoto en Chile? Eso, a la vuelta de esta pausa. Volvemos, no se vayan. Hay respuesta. Sí, señor. Hay respuesta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es la energía? Ok, ya estamos de vuelta. Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana Estamos en vivo Y la gente está manifestándose en las redes sociales Con nuestro hashtag Tenemos una Alejandra Acevedo dice Grande Aroldo, yo le creo Pero ojalá no pase nada malo De todas maneras hay que estar preparado Me gusta el estar Francisco Araya, estoy viendo el programa muy agradable Las personas ahora se escuchan pequeños ruidos de temblor En Chincolco Como una de Petorca Aquí cerquita de Santiago, hacia el norte Alejandro dice Y Aroldo, ¿cuándo es el gran signo por la falla de San Ramón? Ah, buena pregunta Ok, esperando respuesta Pero hay una pregunta pendiente que dejamos Hasta tirar la pausa comercial, Aroldo, muchachos Y es cuándo y dónde será el próximo gran terremoto en Chile Si se puede saber, ¿no? Déjame hacer una pequeña pausa ahí Porque acuérdense que lo que hemos estado hablando durante estos días Los grandes sismos que han ocurrido Principalmente concentrados En la región de Valparaíso Finalmente hay un 7,9 Cierto que es el que está pendiente Y que obviamente, como ha sido el comportamiento hasta ahora en Chile Podría, al golpear nuestro país Convertirse en un 8, como hay algo ¿Ok? Pero ya en distintas oportunidades Aroldo, el día de ayer También nos explicó Acá en Así Somos Que para esto se necesitan al menos dos semanas Incluso hasta 45 días Ya que esto está perdido Para que se manifieste Explicado eso Quiero retomar la pregunta Que le hizo Cristian Y si tenemos acá un mapa De todo nuestro país Llamado Chile, amigo mío Con el sur, la zona centro Y el norte de nuestro país Con respecto a los movimientos Que siguen existiendo Porque el planeta no para de moverse ¿Dónde debería ser el próximo temblor importante? Yo sé que es una pregunta que te la estoy haciendo sobre la marcha No te estoy permitiendo revisar todo tu instrumento Pero hasta lo que tú entiendes y has visto hasta ahora ¿Dónde debería ser? Además de las réplicas que se siguen produciendo en la quinta región Bueno, los sitios son Lo más Y... Y lo que estamos mirando ahí es Es Valparaíso, ¿cierto? Es la zona central Entonces, hay tres puntos Donde un próximo temblor Fuerte Sobre 5.5 al menos Debería manifestarse En el norte Como ya La triple C frontera Perfecto Justo con la frontera También La continuación de las réplicas Que están sucediendo en la quinta región En Valparaíso Y mucho más acá en el sur Frente a las costas que tú sigues existiendo Cerca de Iseno Un poquito más abajo Esos serían los tres puntos Los tres puntos Con mayores probabilidades Con mayores probabilidades Sabemos que las réplicas Van a seguir Eso nos necesita Que se pregunte Y claro Que esperábamos Una de las réplicas Fuerte Hoy por la noche O sea, estamos ahí En los plazos Y eso nos pasa Y eso quiere decir que Se está bajando la actividad En Valparaíso Y todo podría voltar A normalidad En los próximos En los próximos 36, 48 horas ya Espero que sí Perfecto O sea, seguirán decantando Digamos la intensidad De los sismos En la quinta región Hasta llegar a cero Pero no olvidemos Que aún tenemos pendiente Ese famoso 7,9 Que podría ocurrir Dentro de dos semanas Te invito a sentarte Haroldo Maestro, vuelvo Porque algo nos adelantó Antes de la pausa De estos cinco Grandes terremotos De los últimos años De las últimas décadas La verdad Atención Porque esto Lo hicimos a modo de ranking Vamos a ir del quinto lugar Hasta el primerísimo Primer lugar Atención Con lo siguiente Nos vamos A Chile Año 2010 En el top 4 de terremotos Ese es el quinto Ese es el quinto ¿Cuánto fue esto? Madre mía 8,8 Las imágenes Van a responder Obviamente Yo no quiero Ni imaginarme Lo que tiene que ser vivir Este El otro día fue 6,9 6,9 Y yo estaba saliendo Ya salí Allá Eso es Paldivia Eso es el casino De la Valdivia Piso 12 7 años han pasado De lo que hoy día Se conoce como el 27F Esto ocurrió A las 3,34 De la mañana El epicentro Fue frente a las playas De Curanipe Y Copkecura A 150 kilómetros De Concepción Todos los que estamos acá O gran parte ¿Cierto? Lo vivimos Así es Duró 4 minutos Larguísimo Créanme que fueron 4 minutos inolvidables Que se hicieron eternos Para que ustedes sepan Chicas Lo que vimos la otra vez Eso duró 30 segundos Eso son 30 segundos Esto duró 4 minutos Una canción completa Claro Ese es como el parámetro Que uno tiene Claro Por ejemplo No cayó No se rompió No se cayeron edificios Con este terremoto Todo lo que tenía que pasar Cayendo ese edificio Para tener que saber La mitad Completo Cuando te digo Cayendo ese edificio Sí Tumbando ese edificio Edificio Que terminaron en el suelo Puente Ahora Una vez más El terremoto hizo lo suyo ¿Cierto? En materias de desastre Pero el tsunami Que no vaya a hondar Porque la gente Ya sabe lo que ocurrió Por una descoordinación Horrorosa De quienes estaban a cargo Hablan de un tsunami Y luego cuando la gente Ya había arrancado Dicen No, la verdad es que esto No va a suceder Devuelve, devuelve Y el tsunami Sí ocurre ¿Qué es lo que pasa? Finalmente Este terremoto Se habla Había cambiado El eje del planeta Tierra Fue tan fuerte Que el planeta completo Se desvió Se enchuecó El planeta Dentro del espacio Se movió Dentro de su eje Atención Porque finalmente Las olas De más de 2 metros A causa de este movimiento Generaron Para que ustedes Vayan entendiendo La importancia Cuando hay un terremoto Como tal en Chile 487 muertos Y 25 desaparecidos Eso fue Recientemente El año 2010 Y estamos hablando Inolvidable Del más bajo De los 5 Exactamente Este fue solo Un 8,8 Este es el desde Este es el desde Además, perdón Pero me parece Súper importante Mencionar Que yo Como lo viví En Concepción Y mucha Que lo voy a contar La experiencia De la gente Que estuvo En el epicentro Fue bien dramático Desde que perdieron Su casa Sus cosas básicas Recuerdos Lo que sea Hasta, por ejemplo Yo vi mi primer Toque de queda O sea, militares En la calle Seis de la tarde No se podía salir A la calle ¿Cuánto duró El corte de agua? Un mes Un mes Yo no tuve agua potable No tuve electricidad Entraron a robar A las casas Saqueos Supermercados Y ya lo que se vio También me parece Que socialmente Quedó una huella grande Haroldo Brasil no es una tierra Particularmente Donde los terremotos Abunden Es muy raro ¿Qué pasa contigo Cuando te enteras Porque tú pronosticaste De terremotos De este 8,8 De esa magnitud ¿Qué te dice a ti Esa magnitud? Porque Tienes que ver la imagen A imaginarse Cuán fuerte puede ser Asustador Aterrador ¿Sí? Porque nosotros En Brasil No tenemos preparación Ni para solas Y sabemos que un día Va a pasar un tsunami Sí, claro Estamos disminuyendo Los sismógrafos Y creo que No va a haber muertes Hace que el gobierno No tome en cuenta ¿Sí? Yo creo que Chile es preparado Porque se perdieron Muchas vidas Entonces aprendieron Y porque nos ha tocado Uru también Sí Pero podemos hacer De forma muy distinta Brasil podría ser Un país preparado ¿Y a ti te ha tocado Perdona No sé si te pregunto esto Pero te ha tocado Estar en algún temblor fuerte Tuvemos solamente Un muerto Una niña muerta Con un temblor de 4 o 8 ¡Epa! Y dos 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 personas Que se murieron Por un tsunami Que pasó en 1755 Con el temblor de Portugal ¿Y a ti te ha tocado Estar en algún temblor Hasta aquí ya? ¿Cuál es más fuerte Que te ha tocado? Yo vine a abril De este año Y Para sacar imagen De un 6,5 Que estaba veniendo Desde Taiwán Ese día dontó Y no lo logré Así que O sea no te ha tocado ninguno En 5 años Pero ni uno pequeño Nada ¿Sabe cómo es un temblor? Solamente uno En la piojera Maestro Si usted sigue acá En la piojera Ya Eso Lo que se toman son ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Con la réplica también Me imagino Sí La réplica Y la réplica Usted se está juntando Con mucha gente de la tele Y eso está Por mal camino Es verdad Vamos al lugar Número 4 maestro El quinto entonces El 27F Del año 2010 Ahí está la imagen En la cercanía De Concepción La destrucción Todos los barrios De acá los vivimos Y la verdad Es que algo Que no amerita recordar Nos vamos Como decía Christian Al cuarto lugar Esta vez Nos vamos Un año más adelante 2011 En Japón Obviamente Las consecuencias Se siguen viviendo Hasta el día de hoy Esta magnitud Fue de 9 En la escala de Richter 11 de marzo Del año 2011 Esto afectó A la costa De Honchu 212 kilómetros De la capital Tokio La verdad Que las construcciones De Japón Incluso Siendo este Quizás el segundo País más cínico El primero Claramente Lo es Chile La verdad Es que resistió Súper bien Hasta Que llegó el tsunami La verdad Que quiero subrayar esto Porque En distintas oportunidades Hemos hablado Sobre el gran terremoto Que se espera Para el norte Si Los terremotos En general En Chile Causan un desastre Mediano Se pierden vida No le voy a bajar El perfil Pero el tsunami Es claramente Es el que arrasa Con un gran Número de personas Tú no puedes O sea Finalmente Puedes Arrancar De un edificio Puedes ver Como tu casa Se cae Y sin embargo Tú estar en el patio Pero cuando viene la ola No tienes a donde ir Y de hecho No hay nadie Que pueda correr Y que no podría ser Alcanzado Por la velocidad A las cuales se desplazan Ok Ahora ¿Qué es lo que pasó? La altura de las olas Para que vayan entendiendo Alcanzaron En este terremoto A Japón Del año 2011 Con la intensidad Magnitud de 9 Los 10 metros De altura Y aquí fue Cuando se dañó La central nuclear De Fukushima Que tantos problemas Ha dado Hasta hace muy poco Un edificio Cuatro pisos Un edificio Cuatro pisos Exactamente Imagínate O sea ¿Qué hace? Se acabó Dos casas Quedan tapadas Por la ola Y que la fuerza De la ola Para que usted entienda No viene solo el agua Sino la enorme cantidad De escombros Que esto arrastra Oye Esto fue además De día A diferencia De Chile Por eso Hay muchas más imágenes Ellos pudieron captar Todo El terremoto El tsunami Todo en vivo Son malos Que reciben ese mensaje A los teléfonos Que les da como 10 segundos Para poder salir De cualquier lugar Donde puedan correr peligro Por lo cual Hay mucha organización Porque están en las oficinas Están en lugares de trabajo No están en un entorno familiar Como probablemente aquí pasó Que fue a las 3 de la mañana Entonces también el contexto Fue súper importante Quiero compartir con ustedes Algunas comparaciones Respecto a cómo era la ciudad Antes Y posteriormente Cómo quedó Después del terremoto Tsunami incluido Vamos al pleno cooperativo Señor director Obviamente Abajo Así estaba la ciudad Un día cualquiera Como había estado Durante tantos años Y arriba Cómo quedó Después de que el agua Hizo su retiro O sea Donde había una densa Población Increíble Se transformó En un peladero En escombro Un botadero Segundo comparativo Por favor Señor director Mira Atención Ahí lo estamos viendo Donde al lado izquierdo Está En la foto del lado izquierdo Está en la línea vertical De la derecha Donde está la costa Cierto Está el mar Y al otro lado Obviamente los cuadrantes Donde vivía la gente Y después La verdad es que Eso parece un archipiélago O sea Quedó completamente Cubierto para el mar Tenemos un tercer comparativo Del terremoto Obviamente Que ocurrió El 11 de marzo Del año 2011 Lo mismo Obviamente Donde en algún momento El mar Entra al lado izquierdo Luego se retira Y qué es lo que deja Prácticamente nada Algunos escombros Atención Aquí me quiero detener Aroldo Porque hay que entender Que dentro De los grandes terremotos Que han existido En el último tiempo Este marcó algo Que no tiene precedentes La verdad De hecho Se han hecho Así a la memoria Encontrando la película De Clint Eastwood Y la que está Protagonizada Por igual McGregor Y Naomi Watts Basado por cierto En hechos reales Exacto Según un par de films Respecto Imposible Imposible Muy bien Nos vamos Al año 2004 Al terremoto De Indonesia Que esto fue Un punto Más que el de Japón Esto fue Años antes 2004 Estamos en el lugar Número 3 Pero atención Esto fue Un terremoto Silencioso Porque esto dio En el mar La gente no sintió Un terremoto Claro Solo se dio cuenta Tardíamente Lo que estamos viendo No es película Sino que son Imágenes reales De aquel momento Que es cuando Un tren de olas Solo llegó el tsunami Vuelva a repetir Un pequeño La gente No sintió Un terremoto Sino solamente La llegada del tsunami Exacto Bueno Destructivo Y lo que más Me toca Es que Este evento Pasó el El natal Navidad Si fue el día siguiente Estaba con muchos turistas 26 de diciembre Todos por ahí Están festados Están despreparados Y ahí Lo toca eso Y uno de los más Destructivos Maestro Con la mayor cantidad De muertos También Exactamente Tenemos los datos De aquello Bueno Obviamente Saben cuál es el problema Nosotros hablábamos Sobre el terremoto Que fue Obviamente La cercanía De Concepción Que duró 4 minutos Cierto Que era de 8,8 Esto que es 9,1 Con ola gigante Con ola gigante Duró 10 minutos 10 minutos O sea Es Algo pensado Incluso Para el país Más cívico Como es Chile Es algo que está Claramente fuera De cualquier tipo De cualquier tipo De entendimiento Dentro de lo cotidiano Pero tengo una pregunta ¿Hay una duración Para un terremoto Con un temblor O puede ser Que Como si 4 minutos 10 minutos 15 minutos Media hora La verdad Es que Cuánto dura Un temblor Cuánto dura Un terremoto Tiene que ver Con cuál larga Es la fractura O rompimiento O sea Un terremoto Así se duran De traducirlo Casi así como La palabra que implica Es la tierra Que se rompe Entonces Si esa fractura Esa raja dura Es más larga Es así Tiene más longitud La parte dura Eso hace que sea más largo Es la relación directa O sea Esto fue mucho más largo La partición de la tierra Que hubo en estos choques Y que se desprendió De sí misma Que sea 9.1 Una décima más Que el 9 anterior No quiere decir Que tenga Un grado más Es exponencial No tiene que ver Que fue un poquito Más fuerte que el otro Fue mucho más fuerte Que el anterior Exactamente Las bolas en esta ocasión Fueron de 12 metros La lista Que tengo acá Son todos los lugares Que se hubieron afectados Por este tsunami Indonesia Tailandia Birmania India Bangladesh Sri Lanka Malasia Tanzania Y Sudáfrico Ante otros Quiero mostrarle Algunos comparativos De este tremendo Tremoto Ojo Esto Ya le voy a dar Las cifras Esto no tiene precedentes Nunca había ocurrido Algo tan terrible Obviamente a la izquierda Un centro balneario Donde mucha gente Estaba pasando vacaciones Como decía el mismo Haroldo Estaba en el día 26 de diciembre El año 2004 Antes la gente había abierto regalos Estaban celebrando la navidad Y después no quedó nada Debo decir que ya vamos a ir adelante Con estos temas Pero fíjate que no murió ningún animal Porque ahí ya arrancaron antes Otro caso También al lado derecho En esta ocasión Obviamente una costa verde Preciosa Un verdadero paraíso Con vegetación Con vegetación A la izquierda Que buen punto Porque esto ¿Sabe por qué murió tanta gente? Ya todas las cifras Porque la ola cuando entra Con sus 12 poderosos metros de altura Finalmente arrancan los árboles de raíces Y cuando te pega la ola Algunos se lograron salvar nadando Pero otros no morían por el agua Morían porque te pegaba El tronco en la cabeza La basura y todo el mar Tenemos otra imagen Otro comparativo Por supuesto arriba Como era antes Con algunas casas Lugar lindo Paisaje turístico Y abajo Es como sacar una foto a Marte De como no hay nada Y no... Lo que decís En la película Se ve cuando mira El protagonista de Juan McGregor Mira y de repente Vienen cayendo las palmeras Y ahí te da cuenta Que viene el saldo Exactamente Insisto No sé si es el terremoto ¿Cuánto fue el saldo De este terremoto? Que lo tenemos Recién en el tercer lugar A ver A ver 42.000 personas desaparecidas 42.000 Y los muertos Las personas fallecidas 229.000 Increíble Murieron en 10 minutos 229.000 personas O sea Una bomba Así de destrucción masiva Impresionante Y atención con lo siguiente Nos vamos al segundo lugar Señor director Esta vez Lo que están viendo Sucedió en Alaska Y voy a decirlo No le quiero bajar el perfil Pero menos mal Menos mal Porque ahí ve poquita gente Esto fue en el año 1964 Y esto también Aumenta un grado más Ojo Porque como bien sabe Haroldo Las décimas son exponenciales O sea Si tengo 9 Y luego 9,1 No es un poquito más Es mucho más Cada décima Aumenta un montón ¿Este era el terremoto Que decía Haroldo Que era Que venía De Valdivia En el fondo Que decía Ayer Un niño me questionó Al revés Porque esto es del año 64 Y de verdad Que hay esa probabilidad ¿Si? Entonces Habría conexión ahí Si claro Pero puede pasar 4 años Alaska Cuando pasa algo en Alaska Generalmente Toca el sur Esto de ellos lo saben Así que Pero incluso con tanto tiempo Es que el 9 Los 9 Estamos hablando De mucho tiempo Claro Eso se descalibra Eso no son meses No son semanas Puede pasar muchísimo tiempo Es como proporcional A la escala Richter En cuanto al tiempo Exactamente amigo mío Bueno Esto fue de 9,2 4 Fue en marzo del año 1964 Pegó en Anchorage Un lugar del planeta Que no es demasiado poblado Ahora Cuando les diga las cifras Se van a dar cuenta A que nivel Fue este desastre La verdad Según la USGS El Servicio Geológico De Estados Unidos El mismo clima ayer Que ya está considerando El sistema planóstico de Haroldo Como algo Como una herramienta Impresionante Explica Como fue El proceso De este terremoto En Alaska 9,2 Segundo lugar En la escala De los más grandes sismos Últimos En los últimos décadas Atención Los científicos Terreno Fueron cruciales Para entender Lo que pasó A ver Voy a hacer la conversión Se llegó a detectar Algunas olas Que saben cuánto medían Y que descalegrabo esto 67 metros O sea Digamos eso Se arrasó con todo O sea No hubo nada De hecho Hubo La verdad que A ver 15 muertos 15 muertos Por el terremoto Por el Movimiento Pero el tsunami Ya les dije Que también La ola Fueron 139 muertos Pero estamos en un lugar Donde vivían 540 personas O sea En el estricto rigor No quedó Prácticamente Nadie Esto fue en Alaska Un 9,2 Ahora Hemos llegado Al triste Primerísimo Primer lugar Ya todos lo sabemos Fue en Chile El ranking Que hemos hecho Sin saltarnos nada De los 5 más grandes Y destructivos Terremotos Que han ocurrido En las últimas décadas Dos Son de Chile Y el primerísimo Primer lugar Corresponde Por supuesto Al terremoto De 1960 En Malvivia ¿Cuánto fue esta vez? 9,5 Pero es mentira 9,5 Es porque Las máquinas De aquel entonces Llegan hasta 9,5 Y la aguja llegó Por así decirlo Hasta el tope Se dice que debe haber sido Mucho más Pero no tenemos Cómo saberlo A ver Hay personas Que estuvieron presentes ahí Como por ejemplo El papá de Cristian Mi papá Los dos Mi papá y mi mamá Estuvieron en el terremoto Del 60 Y bueno Toda mi familia Y mi abuelo Y las historias que cuentas Son increíbles Porque uno Para mí es natural Porque yo crecí con esta historia Del terremoto del 60 Hoy día claro No hay dimensiones Que es el más grande De la historia Pero la mitad de la ciudad Se inundó Hoy día hay muchos lugares Que tienen agua Donde hay río Donde eso era Era campo Y así hay millones Y así hay millones de historias Que se pueden contar De un terremoto Del 9,5 O sea Es increíble Esto fue la cercanía A Lumaco Y una vez más Porque fue tan destructivo Duró 10 minutos también O sea Con la magnitud más grande Que yo te puedo decir De todo el listado Que he hecho hoy día 10 minutos O sea Hay que entender Que bastan un par de minutos Para que digamos Se vengan muchas cosas abajo Cuando estamos Del 9,5 Cosa que nunca Se ha vuelto a repetir Y que sin embargo Es una cifra Esperable Para los próximos años Y esto duró 10 minutos O sea Debe haber sido Un infierno en vida Maestra No, si Generalmente Los terremotos De mayor magnitud Duran más tiempo Si Hay una relación Mientras más fuerte Duran más Porque tiene que ver Con respecto A la quiebre Exactamente La consecuencia Como tú dices Es mayor quiebre Mayor magnitud Y obviamente Mayor duración Y aquí maestro Tenemos el terremoto Perdona Y tenemos el maremoto Absolutamente Que destruyó todo Y aquí lo tengo Haciendo una pregunta Porque un día antes Esto fue en Valdivia Pero un día antes Se sintió un 7,7 En Concepción ¿Era algo que venía viajando? Seguramente Y llegó más Al final Precursor Evento precursor De algo que estaba A punto de tocar La superficie Y ahí Claro Y que sabes lo que pasa Aroldo Cuando en Concepción Un día antes Hay un 7,7 Dijeron Terremoto en Concepción Y lo loco Es que No fue un terremoto Fue el precursor Del más grande terremoto Que ha habido registrado En la historia Que uno no tenía Como saberlo Porque un 7,7 Es un terremoto En cualquier lado Y sin embargo Pasarían 24 horas Para entender Que en realidad Era el precursor Del verdadero terremoto Que iba a alcanzar Una magnitud En una cifra Nunca antes visto Registrado por el ser humano Oye 9,5 Uno va a Valdivia Y todavía hay vestigios De ese terremoto Que son parte del paisaje Hay un barco carguero Que estaba en las afueras De Valdivia En Corral Que se llama El Canelo Y que se le llevó A esta ola 8 o 7 kilómetros Hacia adentro del río Está todavía Los restos del Canelo Se pueden ver ahí Que una ola Tomó un barco Estoy hablando De un barco Del tamaño Quizás un poco Más pequeño Que el Titanic Un gran barco Un barco carguero Que lo tomó Como si fuera Un parquito de papel Y lo puso 8 kilómetros adentro Es impresionante 8 kilómetros En ese momento ¿Estaban preparados Para eso o no? No, nada Nadie lo esperaba Todos están hablando Así Uy que terrible lo que pasó Hubo un terremoto Concepción ayer 7,7 Y al día siguiente A las 3 de la tarde Un día domingo Menos mal que fue de día Yo creo que de noche Estuvio un 9,5 Ya éramos un país Síndico el 60 Porque nadie habla De movimientos teóricos Potentes anteriormente Y nadie habla De que antes del 60 Fuéramos un país Pero hubo El 23 Hubo Hubo varios Pero la verdad Es que uno no existía Esta idea de hacer cálculos Cada cuánto llegaban O sea Ni siquiera Estaba muy empañada En la situación Las olas Fueron de 8 metros No menor Y a una velocidad De 150 kilómetros por hora O sea Para que usted entienda Cuando dice Si hay un tsunami Yo arranco Ojo A ver Atención Para que usted entienda Si viene una ola Si usted ya la está viendo Trate de buscar De informarse Que otra cosa hacer Porque si usted va a arrancar Yo no sé si usted Puede arrancar A 150 kilómetros por hora Pero es más o menos Lo que avanza una ola Entonces Es muy poco que hacer Por eso tú tienes Entre 10 y 15 minutos Eso Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Es la simulación Donde finalmente Fueron completamente destruidos Se hizo desaparecer Los pueblos aledaños De Puerto Saavedra Y Corral Eso es la simulación Del 60 Claro Obviamente El suelo se hundió Cerca de 2 metros Se hundió 2 metros O sea El suelo De toda la localidad Por eso el río Caycaí está lleno De restos De palos De muelles Se ven como las puntas De los árboles Y todo lo demás 10.000 personas damnificadas Se calcula que la cantidad De muertos Ojo Estamos hablando De una época Donde vivían muy pocas personas Siendo igual Una ciudad importante Hasta 2.000 muertos De hecho El tsunami llegó Hasta las costas de Hawái ¿Te dan cuenta? Partió en Chile Y llegaste hasta Hawái Maestro Hubo un tsunami Perdón Y de ahí Mató a 61 personas Al otro lado del mundo Exactamente Mató a 61 personas Porque el tsunami Fue tan grande Que cuando llegó a Hawái Que es lo que estamos viendo Es decir Cuando parte Ahí, ¿cierto? Obviamente en Valdivia Y llega a Hawái 61 personas Murieron también Al otro lado Con olas de 4 metros Maestro Así es Llegó un maremoto en Japón A partir del maremoto de Valdivia Imagínate De hecho Ellos conocen este terremoto Porque murió gente A partir de lo que pasó en Valdivia Exactamente En Japón Claro Eso es lo divertido Eso es muy parecido A lo que hablábamos en Indonesia En Japón Nadie se intentó temblor De repente Vieron que venían olas Y tiempo después Entendrían Digamos que había sucedido En el sur de Chile Un terremoto que desplazó Cuando uno lo ve así, Haroldo Con esta proporción Que es lo que estamos viendo en pantalla Es como que fuera del mundo Una pequeña piscina Si algo se mueve Sí Ahí uno entiende Tu sistema Donde las cosas están conectadas Para nosotros Gran distancia Pero en realidad Es chiquitito Es algo muy sencillo Como un pequeño jardín Donde todo está vinculado De verdad Y lo que tenemos que hacer Es aprender con la historia Exacto Todos dicen que hay un ciclo Entonces Esto puede ser repetir Estar listo Y que lo que queremos hacer Con esto también No es hacer un ranking De donde murió más gente Esa cosa como Fantástica Sino que Recordarnos que Esto es parte de lo que nos podría suceder En cualquier minuto Pero estamos más preparados Para que suceda Sí, por suerte estamos más preparados Estamos muy preparados, Julio De verdad te lo digo Maestro, tenemos gente en el Twitter Que está escribiendo A esta hora Son las 1.17 1.18 de la mañana Ahí está Viví el terremoto del 2010 En Chihuayante Fue larguísimo Destructor y aterrador Nunca antes vivió Saludos a Aroldo Y para ustedes Dice Rosemary Ortiz Benja Saludos a Gala Pregunta para Aroldo Maciel ¿Existe la posibilidad De tsunami en Valparaíso? ¿Existe la posibilidad? Sí Sí, claro Si todos los sitios En Chile Están con Zonas de evaluación De evacuación Esto ya señala Todo lo que está en la costa Digamos Tiene posibilidad de tsunami Tengo otro ¿El de Aysén será en tierra O va a mar abierto? 7.9 ¿Hasta qué fecha Debemos este sismo? Leo dos más Y luego vamos con la respuesta Aroldo Vito Coice Gracias Así somos por el espacio Para hablar de sismo Para preparar a las personas Sobre todo generar conciencia Ahí está Y el último Es Pablo Pacayán Gracias por contarnos Sobre temblores terremotos Es importante informar A las personas Toma Ahí está Muy bien Oye, había una pregunta Que decía Si esto de Aysén Podía ser en tierra o en mar Tú lo dibujabas En el mar En el mar Sí Exactamente En el mapa Lo dibujamos en el mar Estamos hablando ahí De 200 kilómetros Adentro del mar O sea Estamos hablando de algo Que no es como De Valparaíso Pero Si es algo Más fuerte Podría sí Elevar Alguna ola Exacto Pero un tren de ola Que generaría Advertencia Pero entendamos Que estamos hablando De un 7,9 Nada En el caso De que eso Es lo que estamos hablando Y que podría convertirse En algo más grande Porque todo en Chile Hoy día Termina sumándole Décimas A un temblor Que viene de otro lado Y que termina Teniendo un punto De conexión Acuérdense En Cosas de Minuto Vamos Por primera vez Dentro que venimos Años hablando de este tema Una clase magistral Con Haroldo Donde usted Copia este mapa Porque Le vamos a decir Que puntos Están conectados Con Chile Y vamos a ser listas Cuando tiembla En California Tiembla en el norte En el sur O en el centro Lo vamos a explicar Ok Y dentro de este mismo tema Que nos convoca a todos Porque nadie está libre A mí me gustaría preguntarte Haroldo ¿Es cierto Que por ejemplo No sé En los movimientos telúricos Se generarían Con mayor probabilidad En un lugar Como más seco Y con altas temperaturas O eso es como un mito Nada más De verdad que Algunos ancianos Lo plantean esto Ya No hace parte De ningún estudio Así que Lo mejor Es que Nosotros no hablemos de eso Para mí No hay correlación Ok Y ¿sabes qué? Haroldo acaba de hablar Con la verdad Porque se hizo un estudio A ver ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace esta pregunta En Chile Uno dice Oye Chuta El calor tiene que ver Claro Si todos los terremotos Son en época de verano O cuando estamos recién En el norte O en hola de calor Justo coinciden En el norte Ya Pero fíjate que Si yo dijera eso Tendría que hacerme La siguiente pregunta Hay terremotos En lugares donde La temperatura es muy baja O donde Están en época de invierno La respuesta es sí Entonces No necesariamente O por En términos estadísticos Hay que descartar De que Mayor calor Finalmente Es que genere Un terremoto Lo que puede ocurrir Si no en el Caribe Estaría temblando Cada rato Por ejemplo Lo que sí puede pasar Es que al haber Por el mismo calor Una distensión De la tierra De las placas En este caso Podría En un sector en particular Propiciar Un terremoto Que de todas maneras Iba a suceder Y el calor Y el calor Quizás ayudó un poquito Pero en zonas de invierno Zonas nevadas Como Alaska Que hubo un 9,1 Donde hay la nieve En las 24 Digamos Horas del día Todos los meses del año Hubo el segundo Más terremoto grande De toda la historia Trata el mito Entonces De que si hace más calor En posibilidades Gana que el mito Ok Falta Sería absolutamente Un mito Una falacia A mí también Yo he escuchado Otro mito Que no Que también podría ser Bastante útil Saber ¿Cuál? Que dicen que los animales Pueden percibir Con antelación Que va a haber un terremoto Los gatos Los perros Ah Sí Y eso por ejemplo Es interesante saber Porque con cuánto tiempo Por ejemplo De anticipación Podrían ellos Percibir que va a haber Un terremoto Los científicos Ya están pesquisando Incluso hay un brasileño Envolvido En ese estudio Donde Observaron Que un temblor En Perú Los pájaros Migraron Hacia otra parte Con tres A cuatro días Antes de Un fuerte temblor Que hubo Así que Japón Ya está Haciendo estudios Sobre eso Y Hay Hay científicos De la Universidad Británica En Inglaterra Y Brasil Y Estados Unidos Haroldo Ha hablado Con la verdad Ante la pregunta De Gala ¿Pueden los animales Predecir los sismos Y terremotos? Sí Verdadero Absolutamente ¿Pueden los animales? Según director Ahí está Ahí lo estamos leyendo Investigación revela Que los animales Sí Pueden predecir Terremotos Atención De hecho 23 días Antes de un terremoto Grado 7 En Perú Lo que estaba contestando Animal Haroldo Finalmente Entendieron Que Percibieron los animales Las ondas de baja frecuencia Y comenzaron 23 días Antes O sea Pero ¿Pueden los locos? Porque significa Que se puede saber Harto día antes Cuánto vienen Exacto Porque por ejemplo Nosotros convivimos Con perros Con gatos Que tienen mucha sensibilidad Para eso Y se ponen a la realidad Antes Y aprendemos Y observamos Cómo reaccionan Ante Ante Este Acontecimiento Lo podemos predecir Con mucho tiempo Por supuesto ¿Podríamos decir Entonces que Haroldo Es un animal? Pero lo digo Pero lo digo bueno Es un animal sensible Es una bestia Yo soy un animal Y me gustaría Invitar a todos Porque Chile Es un país Que hay muchos Perros en la calle Sí Quién todo Tiene un perro Un animal Yo no Yo tengo Que volviera a Brasil Usted ya está adoptado Ya está adoptado Sí Hay muchos Muy bonito mensaje Sí Nosotros tenemos Que poner atención A los animales Tratar bien a ellos Porque no somos Mejores que ellos Tenemos que aprender Con ellos Este es un señor De hecho Para que ustedes sepan Dentro de los animales Y esto Yo no sé si todavía Lo afirma Pero yo recuerdo Haber leído alguna vez Un artículo De unas palabras De Marcelo Lago Que él quería Tener un estudio De un sistema Con animales Para detectar los sismos Y que eran vacas Tú sabes que determinaron Que las vacas Comienzan Cortan la leche Y empiezan a producir menos Porque se estresan Siendo que son animales Poco expresivos La verdad que comienzan Obviamente A entender De que dan Un poquito menos de leche Y con varios días Antes que venga El terremoto Atención Tenemos Vamos a pasar A otra cosa Ahora Ya que estamos en esto La verdad Es que muchos Se han preguntado Y voy a adelantar Porque esto me lo estaban Preguntando justo recién En Twitter La relación con la luna La luna La luna llena El cuarto menguante La luna creciente Tiene finalmente relación Con los terremotos ¿Sí o no? Y la respuesta es ¡Sí! ¡Tututut! ¡No! ¡Absolutamente! ¡Verdadero! La luna Una explicación De los grandes terremotos Tiene que ver Esto producto De las mareas De alguna manera ¿Saben cómo funciona La luna Como una especie De imán Que moviliza Para nosotros Sutilmente No lo sentimos Pero sí podemos ver Su efecto En las mareas ¿Cierto? En los océanos Y dicen que Se gatillan Grandes terremotos No que los provoca Pero sí que los favorece ¿Saben quién llegó A esta conclusión? Bien La prestigiosa Universidad De Estudios Telúricos De Japón ¿Dijeron? ¿Saben qué dijeron? Revisemos los grandes terremotos Yo le hice un ranking De los cinco No Valdivia Luna llena No ¿Cómo se llama? El de 2010 ¿Se acuerdan? Sí Luna llena El de Japón Luna llena No Pero si es casual ¿Se dio cuenta De que había una luna llenera O la luna Cuando está a punto De completarse Que donde se generaban Estos fenómenos Y hoy día Ha sido materia de estudio Serio absolutamente Porque finalmente Su capacidad gravitatoria Sobre el planeta Incide mucho O sea La pregunta ¿La luna Influye En los grandes Sismos y terremotos De nuestro planeta? Ver Dale Toma Usted claro No entrega un par de datos Pero la gente empieza a decir Y yo escuché muchas veces Círculo en la luna Círculo en la luna Sin novedad Ninguna Espera Perdón Y círculo en el sol Aguacero O temblor Bueno Pero esperate Hacía círculo en la luna Que podía temblar Hace calor Un poco conectado Con lo que decía La caminante Va a temblar El otro día Después del temblor Que vimos acá La gente hacía El cielo como estaba Se puso rojo ¿Se acuerdan? Sí Pero fíjate que Ojo Eso es verdad Y eso también Lo reconocen los científicos Antes de que va a temblar Se expulsa un tipo de gas Que se llama Radón Y se A ver ¿Qué es lo que pasa? El cielo se pone raro Se pone color rojizo Cuando hubo el terremoto En el año 2010 27F Mucha gente Nos sacó fotos de la luna Que estaba llena Diciendo Un tan de color naranjo Un inusual color naranjo No es que la luna Se ponga naranjo Estos gases Que llegan Se forman como Una cortina Como un papel Cielo Y por eso Se ve Entonces Estos colores Tienen que ver Obviamente Con que estos gases Se elevan Y antes de un terremoto Comienzan a liberarse Una pregunta Así como la luna ¿La lluvia también influye? Las lluvias Que si llueve Ya Que buena pregunta Le voy a tener que responder De dos maneras Ah mierda Usted La pregunta Si bien la entendí Es que si Las lluvias Generan terremotos Ok Falso Falso mierda Sin embargo Pareciera Que las lluvias Impiden los terremotos Hay una teoría Que dicen Que al generar Presión atmosférica Al llover Se aprieta la tierra O sea Lo que tenía que moverse Está tan apretado Producto De el hecho De que esté lloviendo Que en vez de moverse Termina imposibilitado Por apretado Que queda O sea Las lluvias No generan terremotos Pero Esto está en estudio Quizás Las evita Falso Que los provoca Quizás Verdadero Que son nuestras aliadas Para que no terremoteen Es verdad Ok Me encantó Esa respuesta Del mito Julio Ojalá que haya quedado clara La respuesta Pausa comercial A la vuelta El maestro con Haroldo Nos van a explicar Y nos van a contar Algo que es bien importante Para tenerlo en cuenta Es claro Nos van a explicar Qué pasa cuando tiembla En un lugar Cómo se repercute en Chile Cuáles son esos lugares Explicado con peras y manzanas A la vuelta De esta pausa comercial Ya volvemos No se vayan Estamos de regreso Gracias por esperarnos Una de la mañana con 38 Y el maestro de maestros Con Haroldo Nos prometió Algo antes de ir a la pausa Adelante En distintas oportunidades Haroldo Nos ha explicado Gentilmente Cómo funciona Cuál es la mecánica Del proceso Del pronóstico de sismo A través de la migración sísmica Que si tiembla en un lugar Luego esto deberá convocarse En al menos tres puntos Que se van repitiendo Y que ciertos puntos específicos Al planeta Están conectados con otros Vale decir Si tiembla acá Siempre puede terminar temblando En otros tres puntos Que están conectados entre sí Pero hoy día De manera A término de clase magistral Vamos a hacer Pero la guía Final Oficial Para que usted en su casa sepa Siempre Cuando va a temblar En nuestro país Lo que usted tiene que calcular Son dos cosas La magnitud Y la profundidad Que eso ocurre por cuenta suya Pero sabemos Cuando podría venir Un temblor Cuando tiembla En los siguientes lugares Del resto del mundo Entonces Vamos a partir por acá Y lo vamos a hacer Tan fácil Como una vez Mencionado El lugar Vamos a decir Si esto afecta El norte La zona centro O la zona sur Del país Entonces Esto que tanto nos preocupa California Baja O la Baja California Amigo mío ¿Con qué lugar Está relacionado Este lugar En Estados Unidos Con La extensión De Chile El norte Con el norte California Baja Entonces Está vinculada Con El norte De nuestro país Luego tenemos Una pequeña isla Que se encuentra Frente A lo que es Australia Conocido como Tonga ¿Cierto? Esta isla Que más de alguna vez Haroldo ha mencionado Y que ha tenido Repercuciones Luego Que tiembla acá Con la misma Intensidad Termina golpeando Algún sector De nuestro país Yo le pregunto Tonga Está relacionado Con El norte Zona centro O el sur De nuestro país Tonga Igual al norte Tonga También El norte Esto Norte Tipo A la frontera Tipo Más allá Ya Casi con Más A la frontera Si no No alcanzo Señor director Así que Lo voy a hacer A apenas llegar Haití Haití amigo Pensamos Como Haití Como Parte oriental De la América Central ¿Sí? Estamos hablando De 27F Sí El 27F Para el sur Para el diva Haití Entonces Atención Es El sur Para acá Más Más Ok El norte De Perú Y Ecuador Cuando hay un temblor En el norte De Perú Y Ecuador Más Perfecto O sea O sea La zona Centro Norte Sí Centro Norte Es como para ahí Entonces El norte De Perú Cuando hay un temblor Ahí También Obviamente En las cercanías De Ecuador Eso Vamos a colocar Acá Que esto es Centro Norte Pero En honor a la verdad Un poquito más Ubicado Hacia La zona Norte De Nuestro País Entonces Hagamos un repaso Cuando está En la Baja California Esto Tiene Una implicancia Del temblor En la zona Norte De nuestro país Tiembre California Allá Vaquito Norte Es por eso Que cuando hablamos Del gran terremoto Que todos están esperando De otro 9,5 Como sucedió En 1960 En Valdivia Dicen Puede ser en Nueva Zelandia En California O en el norte De Chile ¿Por qué? Porque es el mismo punto En términos Digamos De Que cualquiera Está correlacionado Con el otro Entonces California Baja Baja California En el norte De nuestro país Tonga Esta pequeña islita Que apenas se ve Como un puntito Frente Hacia arriba Del continente Australiano También Obviamente Está vinculado Con más Hacia el norte Luego Haití Con el sur Porque Cuando fue El terremoto Haití Un mes después El terremoto Obviamente De Valdivia Y el norte De Perú Y Ecuador Con la zona Centro Norte Es Caipirinha Exactamente Mejor que una caipirinha Ok Ya hablamos Respecto a estos puntos Principales California Baja Tonga Haití Norte de Perú Y norte de Perú Más Ecuador Esto no queda acá Porque la verdad Es que son varios Los puntos Que están relacionados Con nuestro país Y esto es Obviamente La cátedra máxima Para que usted tenga Este torpedo En la casa Y sepa siempre Donde va a temblar Nos vamos A Chiapas México Querido Haroldo Con que está relacionado Norte Centro O sur del país Centro El centro De esto De Valparaíso Para Para Bio Bio Para Bio Bio Y todo lo demás Perfecto Entonces Chiapas Está digamos Centro Sur Entonces Esto agarra de acá Centro Sur Ok Chiapas México Centro Sur ¿Cierto? De Valparaíso Todo lo demás Hacia abajito Colombia Colombia Territorio Coquimbo Pero Hay San Juan Hacia al lado De la cordillera Pasándose para acá Entonces Colombia Afecta Para la zona Norte ¿Cierto? Donde está Coquimbo Pero También Tirado Hacia al lado De nuestros Puede llegar Digamos Hasta Pasando Nuestros queridos Hermanos Argentinos Ok En las Islas Vírgenes Extremo Sur Extremo Sur Esto sí que nos vamos Bien Para el sur Ok Las Islas Vírgenes Extremo Sur Ya hablamos Chiapas México Eso obviamente Está acá En la zona Centro Colombia Centro Sur Y las Islas Vírgenes Acá en el extremo sur La Isla Fiji La Isla Fiji Sí Rion de Lagos Perfecto También Nos vamos Con esto Al sur La Isla Fiji Al sur Y hay algo que Veo que no está en la lista Que siempre mencionamos Que son Las Islas Sandwich Parece que Olvidamos De las Islas Sandwich Pero Cada uno Que lo sigue Ya lo sabe Cuando tembla Ahí Isla Sandwich Hay una harta probabilidad De que temble La frontera Donde están pasando Ahora los eventos Perfecto Se sigue temblando Ahí La triplice frontera Cercana a Iquique Yo no pude Enviar Ni un alerta Por estar Sin conectividad Pero los discos Siguen Ya Lo sabemos Que Posiblemente Van a pasar Nuevos eventos Ya en las próximas 24 horas Por supuesto Nunca olvidemos Las Islas Sandwich Obviamente están conectadas Con la frontera Del norte De nuestro país Y eso siempre ha sido así O sea Japón solamente nos afecta En el caso De que ahí vengan las olas Como siempre se avisa En el caso de un tsunami Ya Buena pregunta Lo que pasa es que Cuando hablamos Por ejemplo De las Islas Fiji Que están colindando O sea Muy en la cercanía de Japón Finalmente son sectores Que llegan de alguna manera A tener una incidencia Nosotros pusimos Estos nombres Estos puntos del planeta En el mapa Porque tienen Digamos Una perfección Una puntualidad Respecto a ciertos Lugares específicos En la tierra De Chile Pero cada punto Está unido Más allá Es más acá También de Chile Entonces Algunos también pegarían Pero más hacia el mar Como es el caso de Japón Muy bien lo que usted decía De las olas Pero estos son Los que más nos interesan Ahora Perdón por los garabatos Porque después Todo el rayado Quizás que no se entiende Pero por lo menos Si usted lo revisa en YouTube Ya hicimos Obviamente California Baja Norte Tonga Norte Haití Sur Norte Ecuador Centro Norte Chiapas por supuesto Ahí tenemos Colombia Centro Sur Y Las Vírgenes Extremo Sur Y Las Filles Al Sur También Y yo creo que Como decimos Por acá Haroldo Sacó trago Es verdad Vamos a la barra Muchachos Después tenemos una barra Hay que aprovecharla Mariela ¿Cómo estás? Muy bien Mariela está despierta Hasta ahora Mariela 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 Hoy día Hicimos Hicimos Vamos a morando Hizo usted una Pero hoy día Haroldo La bautizó Digamos que fue Haroldo Como Camiliña Camiliña ¿Qué? Mejor que Caipirinha Que una Caipirinha mejorada Claro Mucho mejor Ahora ¿Qué lleva una Caipirinha? ¿Qué lleva? Bueno Limón Perfecto Pica o sutil La mitad del limón Perfecto Cortadito Como un ojito Eso va con Azúcar flor Dos cucharadas Razas de azúcar flor Perfecto Lo macerado Muy bien Después vas con Cachaza Dos cucharadas Suficientemente Muy fuerte Con una cachaza Pero buena Una buena Eso Extenso Perfecto Súper bien Yo creo que Hielo frappé Y estamos listos ¿Está bien? ¿Y qué va a probar? Sí, no Yo creo que Tiene que probar el experto Yo entiendo que Haroldo Lo toma Va a ser una excepcional ¿Cómo estarán los dos? A ver, tengo un baño ¿Qué? 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 Líganme 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 Los cursos de Barbar en www.baracademy.cl Oye, agradecer el sushi maravilloso que les calla siempre. Rise and Rolls, sushi bar, ahí está en www.risenroll.cl y el teléfono está ahí en pantalla para que llamen. También agradecer a Tarragona, que siempre nos atiende rico. Y prueben la nueva suprima Grill de Tarragona más info en www.tarragona.cl ¿Qué más nos queda para agradecer? Ah, Rastralán Brisas del Mar. ¡Uh, lo rastralán Brisas del Mar! ¡Mira! Sí, debemos decir que hay que agradecer mucho, mucho al restaurante Brisas del Mar. A Enia Raza, ¿quieren comer comida rica peruana? ¿Quieren comer verdadera, rica comida peruana? Vayan a hacer una vuelta a Brisas del Mar. Ahí está, reservas en arroba brisasdelmar en www.rest.cl Hay otro dato también ahí que les voy a dar. Ahí va a aparecer. Para mí es como una oficina. Voy al menos tres veces a la semana. A mí no me interesa ningún otro restaurante peruano en este planeta. Solo Brisas del Mar. Lo mejor que hay. No, de verdad, es increíble. Brisas del Mar. Ahí en Ñuño A. Gracias a Braulio Publicidad también. ¡Bravo! ¡Bravo, pero bueno! ¡Ganero, pero bueno! ¡Bravo, pero bueno! Braulio Publicidad. Y a Panekí, Sortejas. Ahí está, Braulio Publico. ¡Inchalaz, grande! ¡Inchalaz, grande! Oye, antes tenemos el último tweet de esta noche. A ver. ¿Cuándo son qué hora llega? ¿Quién tiene el reloj? ¿Qué hora es? Son las 1.52. 1.52. 5 segundos. Ahí está. Dice, Haroldo será hermano perdido, chico. ¡Vale! ¡Saludos! Yo tengo el terremoto. Gracias por la información. Haroldo seremos hermanos nosotros. ¡Toma, mira! ¡Una! 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 Yo creo que uno es Juan Richter y otro es Mercani, en todo caso. Ahí estamos, güey. Ahora entiendo todo porque tenía una personalidad parecida. Era, ¿eh? ¡Dos animales! Ya, muchachos. Maestro, ¿qué tenemos esta noche en el expediente? Hoy día, sin censura, los mejores momentos de carnicería humana. ¡Pura masacre! John Rambo, Kika, Kingsman, Comando, Ray Redemption, Kill Bill y John Wick. Las mejores carnicerías humanas del cine. El cine de los 80, House. Toda la casa está poseída. Buenísimo. Fantasma, mutantes violaciones y también Progenity. Lo que estaban viendo actualmente de Brian Yusner sobre secuestros, violaciones extraterrestres y hijos del espacio exterior. Hoy día, lo más bizarro, sin censura, por supuesto, como siempre, el tubo drama cinéfilo, Expediente S. Ya sé que dijo que era hoy, pero ¿cuándo es tu maestro? Antes de irnos, ¿quiere mandar un saludo? Cala. La Cami también. Yo le quiero mandar un saludito a mi cuñado Pablo, a Mati y a Ariel, que están preocupados viendo el tema de los terremotos. Tranquilos, todo está bien. No va a pasar nada. Está todo bien. Además, ustedes viven en una isla y no pasó nada. Está tan bien. ¿Cami? Muy rápido. Ya pasó la medianoche, 27 de abril. Feliz aniversario número 90, Carabineros de Chile. Así es, no sucede. Y a sus tenientes, no hay más. Pertitos. Aroldo, el sábado va a haber un terremoto en Las Condes. Atención, en la mañana, a mediodía. Atento a los que cacharon, cacharon. No pronostico. No, gracias. Ya, gracias. Gracias, Aroldo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta mañana. Nos vemos. Chau. 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 Así somos. Fue presentado por Mr. Big Energy Dream.